Miren, es Luciano. Y hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy PeeperMario y el día de hoy estamos en un nuevo reto para el canal. Hoy estaba aburrido y no sabía qué hacer, ya la verdad estoy harto. Es la misma rutina de NGuard, que soy siempre el que destruye los huevos y lo demás siempre se cheta. Y la verdad que también chetarme me aburre, ¿no? O sea que acá hay como... como que no hay opción, es destruir huevos o chetarse. Y como no quiero hacer más eso, si me van a decir, pues entonces para que juegue a secuar. La verdad que te voy a decir que es una buena pregunta. No, de que se me ocurrió de que mientras miraba los colores, se me ocurrió construir un Mario. En un mundo normal. Así que hoy no voy a ir a ir por los huevos, porque si voy a ir a por los huevos el video terminaría rápido, ¿no? ¡No! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No! ¡No! ¡Mi oro no! ¡Mi oro no! ¡Mi oro no! ¡No! Voy a destruir tu huevo. Como siempre. Vamos, ¿eh? Vamos con la rutina antigua. Nos empujo. Me caigo yo. ¡Pach! Vamos a ver si se fue solo. Vamos, ¿eh? ¿Vamos? Y bueno, ahora sí, necesitamos, en resumen, oro y diamantes. ¿Diamantes para qué? A ver, vamos a mejorar el generador este. Sí, así es. No voy a mejorar el de diamante. Necesitamos este. Debería de mejorar también los generadores de hierro, porque los bloques de pasto son muy caros. Así que creo que con nivel 3 basta. Lo siguiente sería mejorar el generador de diamante. Me falta uno. Listo. Listo, ya saqué. Con esto creo que ya estoy. Con esto creo que ya estoy. Generadores mejorados y debería de ir varias veces a buscar solo oro, realmente. Es buscar solo oro. Escaleras para escapar, tengo... No, no, bueno. Ya me acordé de por qué nunca voy. Ah, por... A mí, de galletarme. Ahora recuerdo lo pesado que son los... A ver, créanme que el oro acá es muy caro. Tiene mucho IVA. Tiene el envío oculto. Tiene impuestos. Tiene importación. También tiene la importación de la importación del avión. El pago del envío, el pago del avión, todo tiene. Es increíble lo caro que es. A ver, como estamos en modo overpowered, por suerte me tocó en modo overpowered, no va a estar tan caro ahora que lo pienso. Así que mejor me vuelvo a mi isla, a roto de lo que puedo, y empiezo a construir el más rico. El marrito nos va a dar fuerzas para ganar la partida, no sé si lo sabían. Es un símbolo de suerte el marrito, ahora sí. Si no lo construyen, tienen 80% de perder la partida. Y si la ganan, son los chicos más épicos del mundo. A ver. Miren, recién solo vamos... 20 bloques y ya tengo 98 de dorón. 83. ¿Te imagino el chabón? No, miren, se me está chetando para la batalla, mirá. No, amigo, voy a armarme un hermoso marrito. No va a ser un marrito 64, va a ser un marrito 3. Así que no empiecen a dudar, ¿eh? Ah, ya. Y esto es lo último que me alcanza. ¡52 bloques! ¡Wua! Los enemigos vengan y empiecen a temblar, no más lo vean. Aquí. Aquí es la zona de construcción. Solo debería calcular un poco. A ver, voy a empezar con la construcción. Tengo un dibujo de Mario que hice cuando era... No, mentira, lo hice el año pasado, pero no... A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá el 6 y subimos. Bueno, va a ser azul. Este es cierto que este es Luciano. Acá estamos haciendo a Luciano, chicos. Vamos a ver. Luciano quiere ser construido. Espero no meter la pata. Están poniendo un bloque más. Espero no... Espero no poner... No meter la pata porque no tengo un pico muy chetado para destruir esto. En caso de que me malgas algo. Vale, acá debería ir un bloque de yerba. Esta sí. Vamos a ver un segundo. Esta sí, esta sí. Le voy a poner escaleras... Acá. Para... No, acá no. Acá. Acá. Está indeciso. Porque la idea es que lo vean los enemigos. Que lleguen y empiecen a temblar. Yo quiero que empiecen a temblar al ver a Luciano. Esto es una porquería. Oh, por Dios, tengo miedo. No, no, no. No. Tiene un pico muy chetado seguro. No, amigo. No me ataques. Ok. Ok, claro. Yo soy muy pro, claro. Por eso. No. No. Todos mis bloques de obsidiana son 13, pero son muchos. Ok, se va, se va. Se va, se va. Capaz lo puedo tirar. Listo. Sí, voy por detrás. Bueno, tengo ya muchos lo que es la obsidiana, así que si mono, no pasa nada. No, chabón, ¿para qué me lo empujás? Ah, ok, ok, ok. Sabe pelear, sabe. Salve a Luciano. Luciano salvado. Bueno, lo bueno es que tengo escaleras. Podría utilizar la obsidiana para que no me tire, ¿no? Listo, ahora cómo me tirás. Eww, pero qué estrategia, ¿no? Maldito siempre va un paso adelante de mi... O sea, no estaba calculado, no estaba planeado, pero supongan que lo calculé desde un principio. Bien, lo tiro. Listo, ya está, ya está. Quiero ver los dos bloques, sube una escalera acá, y tendría que poner uno acá, uno acá, uno acá, y uno acá. Bien, bien, bien. El chabón se me está quedando mirando lo que estoy haciendo, y creo que se va a estar dando cuenta que es un Luciano. No, Marrito, un Luciano. Marrito es rojo. Luciano es azul. Bien. Es Luciano. Bueno, ya está, Luciano. Es hora de que tú me protejas porque ahora me voy a chetar para terminar con el trabajo que estos no terminaron. Luciano me va a dar el poder. Yo tengo el poder. Los bombón. El rey bombón. No sé, ya la verdad no se me ocurre nada. Vamos ahí. Marrito me está dando el poder. Marrito me está dando el poder. Marrito me está dando el poder. Marrito me dio el poder. Marrito me dio el poder todopoderoso. Ah, ¿no están tan chetos con diamantes? Ah, pensé que sí. Vamos, vamos. Pero, ¿por qué son dos? ¿Dónde están los demás? No entiendo. No me mates. Luciano, dame tu poder. Gracias, Luciano. It's a mí. Luciano. Ya estás muerto, pibe. Dejá de agacharte. No me están haciendo. No veo nada, sinceramente. Yo solo le estoy dando flicks a la saca. Bueno, lo saco, lo saco. Bien, bien, bien. Quedan tres, quedan tres, quedan tres. Y este ya está... Chocadísimo. Bueno, no tanto como yo pensaba. Listo. Me arriesgo. No. No. Lo voy a mantener en el aire. No tengo nada para atacarlo. Y tiene la manzana ultra chetada. Ya está, vamos a Fortnite Player. ¿Qué haces? No, no te copies de mí. Cuando yo hago esas pavadas. No, no sé si tiene un pico muy chetado. Creo que tiene el de piedra. Ah, no, es el de diamante. La revenganza del feo. No, ¿por qué no se me ponen los bloques a veces? ¿Ven? Hay veces en donde no se me ponen los bloques. Me caí solo, ¿lo pueden creer? Luciano. Luciano, danos tu poder. Luciano. Ah, no, mi Luciano. No puede ser. No. Suya, Luciano. Ya estoy muy enojado. No sé por qué. Ya lo mataron, pero... Eh, Luciano. No, está destruido, güey. No importa. Eh... Gigi... Má.